O en un cabaret, donde te encontré, bailando Vendiendo tu amor, al mejor postor, soñando Y con sentimiento noble, yo te brindé como un hombre, mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto, con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya, tu suerte Ya no quiero más, volverte a encontrar, ni verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras, en aquel pobre rincón Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York O en un cabaret, donde te encontraré, bailando Vendiendo tu amor, al mejor postor, soñando Y con sentimiento noble, yo te brindé como un hombre, mi destino y corazón Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto, con calumnias y traición Vuelve al cabaret, no me importa ya, tu suerte Ya no quiero más, volverte a encontrar, ni verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras, en aquel pobre rincón Allí quemaron tus alas, allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York Adiós, cabaretera Adiós, adiós 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 Adiós